¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Potencia carpera en vivo! ¡Y esto qué dice, qué dice, qué dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Como te extraño mi amor porque no estás Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me llena y me hace mal No es imposible mi amor y vuelves ya Como recuerdo las horas que viví Y entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada y tu hermoso su rey Y este recuerdo que me hace a mi sufrir Solo te pido que vuelvas junto a mi Que si no vuelves mi amor voy a morir Solo te pido que vuelvas junto a mi Que si no vuelves mi amor voy a morir Y esto sigue, sigue, sigue Y de la fiesta el fantástico llorar Uy, uy La familia se guerra, la familia medina presente Uepa, uepa Saltando Ué, 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 ué Oye, oye Y no te pongas brava Mi amor, mi amor Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbia Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbia Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me arrebata No te pongas bravo a mi negrita Tú sabes que vale mal me mata Y tú sabes mi amor y esto Sigue, 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 sigue Vamos cariño, sí, sí Rico, rico, rico A la familia Pérez, a la familia Bantazar A la familia González, che Seguimos ganando, seguimos de toda Sigue, 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 sigue Sigue potencia, carretera en vivo para todos ustedes Se viene otro temita Gonzalito Claro que sí Miguelito Y esto que dice, que dice, que dice, que dice Pero qué bonito es, che Y que tendrá el número 5 Miguelito Que vinieron, que vinieron, que tendrá Que tendrá el número 7 Que vinieron, que vinieron, que tendrá Que tendrá el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigó y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigó y nadie sabe la verdad Y dice, 7 son los delgado capital 7 son el día de la semana 7 son las mujeres del chin 7 son las mujeres del soquete ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigó y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que investigó y nadie sabe la verdad Y esto mi amor Sigue, sigue, sigue Vamos la gente de Cerrillo Che, vamos Gastón, vamos Toleras Sí, sí ¡Muy pase! ¡Uy, uy! ¡Un trope! ¡Sí! Vinieron los hinchas de River esta tarde Miguelito, a ver ¿Dónde están los hinchas de River? Con las manos arriba, 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 arriba ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¿Y esto qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? ¡Eso! ¡Y tengo una pena, amor! ¡Uy, uy! ¡Listo, fiesta! ¡Hasta falta mucho yo, nadie dice! Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Y robaste mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Y robaste mi amor! ¡Sí, sí! ¡Muy pase! ¡Sí, sí! ¡Muy pase! ¡Sí, sí! ¡Muy pase! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Alegría, alegría! ¡Haciendo el pasito cartero! ¡Rico! ¡Eso hizo! Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Porque te vas 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 ¡Qué vale, amor! Porque te vas Porque te vas Somos Potencia Carpera mi amor Con las manos arriba haciendo palmas Con las manos arriba haciendo palmas Y soy soltero Y hago lo que quiero Y soy soltero Y hago lo que quiero El grito de la chica soltera ¿Y esto qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? Sí, sí, muévase Sí, sí, muévase Sí, sí, muévase Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu hojita Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu hojita Con Bu López A los amigos de Barrio Progresos ¿Listo? ¡Muévase! 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 Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu hojita Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu hojita Me siento tan feliz al tenerte Junto a mí Y no pienso dejarte nunca Nunca, mi amor Me siento tan feliz al tenerte Junto a mí Y no pienso dejarte nunca Nunca, mi amor Por eso, mi amor Te adoro yo a ti Contigo yo fui Feliz, muy feliz Por eso, mi amor Te adoro yo a ti Contigo yo fui Feliz, muy feliz ¡Ripo! Amorcito de mi vida Vamos con Bu López ¡Oi, oi! ¡Sí, sí, muévase! ¡Sí, sí, muévase! ¡Sí, sí, muévase! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, carilo! ¿A dónde está la gente? Fiestera, Miguelito, esta noche ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Seguimos de sola! ¡Sigue Potenza Carpera en vivo! ¡Y esto qué dice, qué dice, qué dice, qué dice! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y este cariño que te regalé! ¡Ni lo devuelves en este momento! Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó, y dice, ¿y qué pasó? Con tu amor y tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor y tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Fiesta, 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 fantástico, John Levantamos las manos arriba, levantamos las manos arriba Oye, machi, me quedaron dudas si hay gente soltera Esta tarde, fantástico, John, ahora a ver ¿A dónde están las chicas solteras? Fiesta, fiesta Sigue, 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 sigue Estamos firmando un mismo cantón pulota para todos ustedes Para el barrio de Progreso esta tarde ahí presente Sigue, sigue, sigue la fiesta, sigue el sabor ¿Y esto qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? Fiesta, 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 fiesta Y mi acordeón llora de alegría, con su melodía, así me gusta a mí Y mi acordeón llora de alegría, con su melodía, así me gusta a mí Con su melodía, así me gusta a mí ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Oye amor! ¡Hola, hola, hola! ¡Para mi suegra, machi! Caminando sin pensar la hora de regresar, caminamos juntos en esta diversa ciudad Tú y yo de la mano vamos a bailar, que la noche buena y la vamos a regresar ¡Y yo quiero escuchar el grito de la chica soltera! ¡Y el tapupe de los gauchos! ¡Dice! ¡Dame amor! ¡Mucho amor! ¡Esta noche se hizo para los dos! ¡Dame amor! ¡Mucho amor! ¡Esta noche se hizo para los dos! ¡Copu! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oye amor! ¡Dame amor! ¡Dame amor! ¡Ejo! ¡Sí, sí! ¡Uyuyuyuy! Caminando siempre está la hora de regresar Caminamos juntos en esta inmensa ciudad Tú y yo de la mano vamos a bailar Y la noche nuestra y la vamos a regresar Y yo quiero ver, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba El que lo sabe lo canta y dice Cuidame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Cuidame amor, mucho amor Esta noche se hizo para los dos Con las palmas arriba, con las palmas Con las palmas arriba, con las palmas Y vamos a seguir bailando A seguir gozando al estilo de potencia carpera chiquita A la cuenta de tres saltamos, todos hacemos quilombo fantástico Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Oye, 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 oye La acaricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y en mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero verte a ver Quiero verte a ver ¿A dónde mi amor? En ese cuarto de salta a ver Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuántas noches de pasión perdidas Te soñé vencidas Y tú quieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuántas noches de pasión perdidas Y esa noche Fue pasión perdidas Te soñé vencidas Y tú quieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Fue pasión perdidas Que por ningún motivo Que por ningún motivo Me dejé de amar Lo cantamos todo y dice Yo No se escucha ver Quiero ser más Que por ningún motivo Me dejé de amar ¡Saltando! ¡Ay el amigo haciendo el aguante che! ¡Claro! ¡Así! 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 Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí Solo es cuento de la gente, que lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir ¡Amor, amor! ¡Rue, hue, 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 hueva! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como baila la gente de Bonito Machi! ¡Vamos, Carilo! ¡Los amigos presentes, che! ¡Con las palmas arriba haciendo palmas! ¡Con las palmas arriba haciendo palmas! ¡Y soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Y soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡El grito de la chica soltera! ¡Y al sirvido de la vacancia fiestera! ¡El sapucay de los gauchos! ¡Y para vos, amor! ¡Yo sé que soy! ¡Claro que sí! ¡Mi niña de ojos negros! ¡Vamos a la rinconada! ¡Y nos vamos a cantar todo acá el fantástico Yonar, bien fuerte! ¡Que se escuche! ¡Vamos, vino! ¡Rincon! ¡A la rinconada! ¡Ven con Yonar! ¡Claro que sí! ¡A la rinconada y su nueva novia Machi! ¡Canta! ¡Canta fantástico! Y ya cuando me miras Yo veo en tus ojitos ¡Que estás enamorada Y tan ilusionada ¡Como! No sé cómo decirle Que eres muy bonita ¡Sí! Pero yo soy casado ¡Oh! Nunca estaré a tu lado ¡Y como dice! Ese es el gran problema Y no tiene sentido ¡Que tú me quieras tanto! ¡Pues sigues tu camino! ¡Y dice! Ya tengo compañera La madre de mis hijos ¡Y tú eres tan hermosa! ¡Quererte mi castigo! ¡Y mi querida y saber! ¡Y adiós con ellos! ¡Qué boquita tan bonita! ¡Sabes bien quisiera amarte! ¡Y no tengo que olvidarte! Niña tus ojitos negros No te ven llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Amor, amor Me olvidarás ¡Aléjate de mí, mi amor! ¡Aguante Argentina, papá! ¡Eh! ¡Údice! ¡Aléjate de mí! ¡Por qué no te convengo Por tu bien que lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos ojitos tiernos Y en verdad no los merezco ¡Risa! ¡Concú! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Ante que te enamore Y ante que te me arrepienta Lo digo por tu bien Porque ese corazón Con el amor no se lleva ¡Y dice! Y después no me vengas Con que no te lo dije Con mi culpa no quiero Ver tu carita triste Y en verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte ¡Sí! Tú haces valer dejarme Aunque yo pueda herirte Otro amor puede dar De lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiendes que soy malo Yo los dejo cicatrices ¡Wee! 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 ¡Arriba, arriba! Los hinchas de Argentina ¡Y dice! ¡Gualdito Cumpido! ¡Cumbia! ¡Gualdito Cumpido! ¡Gualdito Cumpido! ¡Le dispara el corazón a crema ropa! ¡Ay, Cumpido! ¡Criminal! ¡Sin piedad! ¡Criminal! ¡Dipara! ¡Gualdito Cumpido! ¡Le viste justo al blanco y si te mora mi amor! ¡Ay, Cumpido! ¡Profesional! ¡Viene a hacerme mal! ¡Ay, Cumpido! ¡Ay, Cumpido! ¡Feliz cumpleaños Marilu! ¡Claro! ¡Así! 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 ¡Arriba, Arriba! ¡Vamos, Johnón! ¡Levantamos las manos arriba, che! ¡Vamos, que mañana es feriado! ¡Chupamos hasta el martes, machi! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños Marilu! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dice! Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar Saltando ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Los amigos de la rinconada, che, dice ¡Ay, amor! No te imaginas, cuantas noches oye contigo Aferrado a mi almohada Desperté llorando como un niño Y esa fue la hipotencia Del saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Hoy buscaré, amor, la forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vivo Hoy buscaré, amor, la forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vivo Toda, toda, toda ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Vamos la rinconada, che! ¡Eso es todo! Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Con las palmas arriba Con las palmas los hinchas del santo Con las palmas los hinchas del santo Con las palmas los hinchas del cuervo Con las palmas los hinchas del cuervo Y los del santo son, y los del santo son, y los del cuervo son, y los del cuervo son, y el grito de las chicas que hicieron. ¡Vamos! ¡Vamos a ti! Y yo te amo mi amor. ¡Amor, amor! ¡Vamos, Juárez! ¡Y como dice, a ver! Hoy, antes de irte, quiero decirte que soy muy triste, pues yo te amo. Hoy, quiero perderte. ¡Vamos, Juárez! Soy un idiota, Darío. Lo cantamos todos hoy de tarde, y dice, a ver. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una taca envenenada aquí en mi pecho. Que nada le está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón. No me da vergüenza, pero te amo. No me da vergüenza, no me da vergüenza, no me da vergüenza, sin comprender, que hay una taca envenenada aquí en mi pecho. No me da vergüenza, sin comprender, que hay una taca envenenada aquí en mi pecho. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No me da vergüenza, sin comprender, que hay una taca envenenada aquí en mi pecho.